como un proceso de evolución acelerada. Mi nombre es Cristian Antonio Carrillo Puerto Alvarado y en esta ocasión vengo representando a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es así que en 1878 Orfidio Díaz Mori llega a la presidencia de la República con el lema No reelección. Es entonces este mismo lema el que habría de cobrarle con la misma moneda años después en 1910 por aquel plan de San Luis. Es entonces que como bien lo afirma Frederick Katz fueron los moderados a través de las ideas los que plasmaron los indicios de aquellos trazos que debería de seguir la revolución y que con posterioridad fueron los radicales los que tomaron las armas. Es entonces que hablando de la revolución no podemos dejar afuera aquel ideólogo que ha sido ya mencionado con anterioridad Ricardo Flores Magón. Fue entonces que aquellos radicales que aquellos anarquistas que sabían de la necesidad del cambio próspero de nuestro país habían de haber tomado las ideas las palabras y las armas. Fue entonces que aquella transformación que aquella revolución que no surgió en los bufetos